¿Este qué es? Lo sé Papá, no es para Astrid ¿Será? 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 ¡Astrid! ¡Te lo trajo! ¡Te lo trajo! ¡El perro que hace cocó! ¡Qué lindo! ¡Te lo trajo! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¿Qué? ¡Hay que sacar este! ¡Pero este! ¡Este! ¡Estás pidiendo este! ¡No quiero! ¡Astrid! ¡Qué lindo! ¡Está escondido! ¿Y a la abuelita le ha gustado su regalo? ¡A la abuelita le han regalado su... ropita para la cama! ¡A la abuelita le ha gustado su regalo! ¡Haciendo de losежiles! Suavecito 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 ¿Cómo se llama? Su nombre Su nombre Es rapidísimo para poner el nombre Su nombre Su nombre Su nombre No sé ¿Qué cosa? A ver, voy a sacar Voy a sacar ¿Tienes acá? ¿Tienes que sacar esto? No